Ok, seguimos, seguimos a bailando, bailando, gozando señores Y esto que viene con sabor señores, compartiendo en lo clásico Dice así Y a bailar, a bailar Eso Déjeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si yo soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Vagabundo soy un borracho, vagabundo soy un perdido Vagabundo soy mujeriego, vagabundo soy ¡Es mi mundo! ¡Eso! ¡Y pa' gozar! Déjeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Vagabundo soy un borracho, vagabundo soy un perdido Vagabundo soy mujeriego, vagabundo soy ¡Es mi mundo! ¡Eso! ¡Arriba, arriba los bailadores, señores! Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo de Ostrebol Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo de este grupo Voy a gritar que, voy a explicar que, como se tiene que bailar Se busca una compañera, que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Nos contemos como ritmo, pa' delante y pa' atrás Y los pies arrastrándose lo van haciendo chiquicha Y los pies arrastrándose lo van haciendo chiquicha Chiqui, 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 chiquicha Chiqui 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 ch Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo de este grupo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo de este grupo Voy a explicar que, voy a explicar que Tiene que bailar, se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gordo, que sea plato, eso no debe importar Los dos brazos como remo, pa' delante y pa' atrás Y los pies rompiendo el suelo van haciendo chiquichap Y los pies rompiendo el suelo van haciendo chiquichap Chiquichiqui, 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 chiquichiquichap Chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiquichiquichap Chiquichiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiquichap Y a bailar, a bailar señores Eso Arriba Y esa vuelta, esa vuelta Eso Y con más sabor señores Vamos Wilmar Propietario de Ostrebol Salud, salud Ahí están los oficiadores André y Jimmy con mucho cariño A bailar, a bailar A pechugue Tiene los ojos celestes La mirada que sueño Ama la cosa que amo Y por eso te quiero Tiene un cuerpo perfecto La ternura en la cara Y ella se acerca a mí Y solo quiero amarla Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Qué bien Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Te querré Sabor Para los bailadores señores Eso Vamos a ver si los teclados Mi amigo padrecín Que está presente señores Tiene los ojos celestes La mirada que sueño Amas la cosa que amo Y por eso te quiero Tiene su cuerpo perfecto La ternura en la cara Y ella se acerca a mí Y solo quiero amarla Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Te querré Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Qué bien Y seguimos, seguimos bailando Señores, arriba, arriba Esas palmas Para todos los bailadores Y esa vuelta, esa vuelta Ya me voy Ya me estoy yendo Ya me voy Para Macondo voy A traer un nuevo ritmo Y un turril de Macondo voy Ya me voy Ya me estoy yendo Yo me voy Para Macondo voy A traer un nuevo ritmo Y un turril de Macondo voy Macondo 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 Yo me voy Para Macondo 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 Yo me voy Para Macondo Arriba, arriba Salud, salud, salud A los que pueden Ya me voy Yo me estoy yendo Yo me voy Para Macondo voy A traer un nuevo ritmo Y un turril de Macondo voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me estoy yendo Yo me voy Para Macondo voy A traer un nuevo ritmo Y un turril de Macondo voy Macondo 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 Yo me voy Para Macondo 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 Yo me voy Para Macondo ¡Hey! Arriba, arriba señores Con sabor, o si le van a gozar En su volumen 11, con mucho cariño para toda la gente, San Ignacio y Velasco En el amor siempre hay que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso mirame que quiero ver, y grito así Venite volando, sabes que tengo ganas de verte Y no sé cómo te sigo aguantando Venite volando, venite volando Venite volando, sabes que tengo ganas de verte Y no sé cómo te sigo esperando Venite volando, venite volando ¡Hey! ¡Hey! Arriba el sabor señores En el amor siempre hay que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso mirame que quiero ver, y grito así Venite volando, sabes que tengo ganas de verte Y no sé cómo te sigo esperando Venite volando, venite volando Venite volando, sabes que tengo ganas de verte Y no sé cómo te sigo aguantando Venite volando, venite volando Y seguimos, seguimos señores Compartiendo con más sabor ¡Hey! 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 Con placebo especial señores, para todos los amigos Siempre a balón baile, bien vestidito Zapato lustrado y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo Todas alborotan al ver al muñeco Y una por una lo baila el muñeco Todas mi hijitas lo baila el muñeco Son muy felices bailando con él Y se vuelven tristes cuando no lo ven Dice ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá escondido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes ¡Y a bailar los muñeco! Hace un mes que no baila el muñeco Suspiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Y una por una lo baila el muñeco Todas pintitas lo baila el muñeco Son muy felices bailando con él Y se vuelven tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde estará perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes Seguimos, seguimos, seguimos bailando señores Y esto dice Es un ranchero plena moda ¿A quién le gusta el buen vestir? Usa corbata, lente negro, manco, hernillo, casimir Saco rojo, tercio, pelo y amarillo El pantalón, camisa verde de cuadrito Y sevilla de cowboy Arriba los bailadores señores Vamos a ver si los teclados ¡Eso! De lo más bonito que tiene ¡Ey, ey, ey, ey! Un ranchero plena moda ¿A quién le gusta el buen vestir? Usa corbata, lente negro, manco, hernillo, casimir Saco rojo, tercio, pelo y amarillo El pantalón, camisa verde de cuadrito Y sevilla de cowboy De lo más bonito que tiene Un ranchero sombrero de paco Con los cuatas en los lados En la bolsa Los tijeros con un palomita Comiendo palomitas Y se les lo quita Su huaracha Pura onda Son de suela Plataforma Tienen cierres No, pero Les dicen que son los mejores Tiene su tacón cubano Y un patín Más como Arrano Y además Son de charol Ha, 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 ha Que te doez 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 ¡Sí! 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 ¡Se acabó! ¡Fuerte los aplausos de los bailadores!